saludos estimados estudiantes bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales en esta oportunidad abordaremos el contenido referente a los arreglos factoriales más pruebas estadísticas de comparación múltiple de medias iniciemos como propósito con este contenido buscamos que ustedes al finalizar estén en la capacidad de aplicar un arreglo factorial cuando se tiene el mismo interés en conocer el efecto de dos o más factores de estudio y la interacción entre estos factores cuáles son las principales reglas o características que usted como investigador tiene que cumplir para que tenga la certeza la garantía y la confiabilidad de aplicar los arreglos factoriales primero son aquellos en los que se estudia simultáneamente como ustedes lo pueden visualizar en la imagen el efecto de dos o más factores y donde los tratamientos se forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de esos factores en estudio entendiendo que factor es todo aquello que introduce variación en las unidades experimentales otra característica en los experimentos factoriales todos los niveles de un factor se combinan con los niveles de los otros factores también es importante la siguiente característica puede ser aplicado según sea la naturaleza del material experimental a los diseños simples por ejemplo se habla de arreglo arreglo factorial bajo el diseño completamente al azar o arreglo factorial bajo el diseño de bloques completos al azar y también arreglo factorial bajo el diseño cuadrado latino otra característica consiste en que se analiza el efecto de dos o más factores shareholders simultáneamente reduciendo los recursos tiempo material experimental y dinero también es importante la siguiente característica es considerado el arreglo ideal de las investigaciones esto producto de esa eficiencia en cuanto a los recursos de igual manera la variación total se descompone en el efecto de la variación del diseño simple más el efecto de los factores más el efecto de la interacción entre los factores en estudio y finalmente el error experimental. Como lo hemos abordado, los diseños experimentales y los métodos multivariantes de datos pertenecen al nivel de investigación explicativo. Ok, como se mencionaba en una de las características, los arreglos factoriales se pueden aplicar bajo los diferentes diseños simples. Por ejemplo, tenemos en este esquema un arreglo factorial bajo un diseño completamente al azar. En los diseños simples abordábamos en los contenidos anteriores que sólo participaba un factor manipulado. En los arreglos factoriales esa es la principal diferencia, que participan dos o más factores manipulados y los tratamientos se obtienen de la combinación de los niveles de cada uno de los factores en estudio, como ustedes lo pueden visualizar en el esquema. Por lo tanto, los arreglos factoriales bajo un diseño completamente al azar consisten en la participación de dos o más factores fijos manipulados. Con respecto a los arreglos factoriales bajo un diseño de bloques completos al azar, la única diferencia consiste en la participación de un factor fijo controlado. Ese factor lo conocemos como bloque. Y respecto al diseño de cuadrado latino, a diferencia del arreglo factorial bajo el diseño de bloques, en el cual participa sólo un factor fijo controlado, en los arreglos factoriales bajo un diseño de cuadro latino, participan dos factores fijos controlados. Uno de los factores se conoce como hileras y el segundo como columnas. En este caso los tenemos categorizados siempre como bloque. Como pueden ustedes visualizar en la siguiente imagen, los arreglos factoriales tienen gran aplicación a nivel de campo y prácticamente se ejecutan en aquellas investigaciones en las cuales el investigador tiene el interés en conocer el efecto de dos o más factores en las unidades experimentales, que puede ser ese material vegetal, esas variedades de cultivo o esas razas en cuanto a alguna especie animal o de igual manera puede ser a nivel de laboratorio. Ejemplos comunes y la principal aplicación de los arreglos factoriales es en los estudios de donde se busca evaluar el efecto de diferentes programas de fertilización. Por ejemplo, si usted bajo esas condiciones de esa imagen quiere evaluar el efecto de tres programas de fertilización y tres variedades del cultivo de tomate. Por lo tanto, usted dispone de dos factores. El primer factor que está representado por los programas de fertilización y el segundo factor que lo representan las variedades del cultivo de tomate. Y a nivel de campo, como lo hemos mencionado, es difícil garantizar el control de todos los factores. Por lo tanto, casi siempre usted va a trabajar bajo el diseño simple de bloques. Factores comunes de bloqueo, la pendiente, la profundidad efectiva, ese gradiente de fertilidad del suelo, el tipo de suelo, entre otros factores comunes. Ok. ¿Cuál es el modelo lineal aditivo que exigen los arreglos factoriales? Este va a depender bajo el diseño simple que se ejecute. Por ejemplo, el modelo lineal aditivo para un arreglo factorial bajo un diseño completamente al azar implica estos elementos. La variable respuesta, la media de la variable respuesta, el factor A, el factor B, la interacción entre el factor A y el factor B y finalmente el error experimental. Con respecto al modelo lineal de los arreglos factoriales bajo el diseño de bloques, la única diferencia es la participación del factor de bloqueo, que es un factor fijo controlado. Estructura básica de la tabla del análisis de varianza. Si usted ejecuta el arreglo factorial bajo un diseño completamente al azar, casi que se mantienen en las fuentes de variación los elementos del modelo. Por ejemplo, el factor A, el factor B, la interacción entre el factor A y el factor B y el error experimental. Esas serían las fuentes de variación si el arreglo factorial se ejecuta bajo el diseño simple completamente al azar. Los demás elementos son comunes en toda estructura básica de la tabla del análisis de varianza.